hola amigos y amigas del canal yo soy malacateco pues nos encontramos aquí nuevamente con ustedes llevándoles un vídeo más estamos aquí en caserío nueva reforma estamos aquí cerca de la casa de doña austreberta de león pérez le vamos a entregar una bolsa de viveres y 100 que sales en efectivo que va de parte de un suscriptor de buen corazón quien es don héctor morales entonces le vamos a hacer entrega de sus viveres entonces esperamos que nos ayude a que nos acompañe bueno amigos y amigas del canal yo soy malacateco ahí pues vamos con nuestros compañeros verdad mi esposa elvia y mi hijo kelvin hoy pues estamos aquí en caserío nueva reforma nuevamente verdad gracias a don héctor morales por este gran corazón verdad de poder contribuir con con las personas verdad este hoy pues no es la excepción estamos aquí llegando a la casa de doña austreberta de león pérez ella vive aquí en caserío nueva reforma pues es una mañana muy muy bonita de dar rodeada de esta hermosa vegetación verdad de árboles de todo ella pues aquí vive ustedes creo que ya nos han visto este en varios vídeos donde ya hemos visitado por dos veces en nuestra verta hoy es la tercera vez qué tal buenos días qué con permisito doñas de verta miren hasta un gatito aquí nos está esperando gatito gatita qué será buenos días buenos días ¿cómo se encuentras qué tal como el estado de salud? pues allí cuando me ganan así con la fractura que tuve muy grave si siempre ahorita las boletas ya las quité pero siempre no me puedo sostener bien no puedo caminar mucho sí puedo sí sí que no son peronemos con paciencia este aquí le vamos a hacer la entrega de estos víveres que le manda un suscriptor que es don héctor morales si en que sale sin efectivo que él le manda pues en algo le ha de servir muchas gracias no sé si usted quiere agradecerle a don héctor sí muchas gracias sí muchas gracias don héctor que dios me lo bendiga y y la mera verdad le pido muchas gracias tal vez yo no le puedo corresponder con algo sino de dios recibirá usted su recompensa por lo que está pasando es que de verdad está pasando en su mente por de mi persona y muchas gracias no tengo como pagarle y que le dé mucha vida y salud y que no le faltara su trabajo su dinero y que esté bueno al lado de sus familias sus hijos su esposa pues muchas gracias porque la realidad es de que la verdad es una persona que dios así que de verdad le tocó su corazón en gran manera gracias don héctor que dios me lo bendiga porque la mera verdad yo no puedo pagar con nada no tengo ni negra como corresponderle o como pudiera yo pero dios sabe y él es el que dice que ningún tabo y agua no será recompensado y muchas gracias don héctor que dios me lo bendiga gracias de parte niña gracias gracias bueno doña estereta y que tal y también de ustedes muchas gracias que están haciendo este esfuerzo tomando sus pasos para para venir a entregar estas cosas pero gracias gracias de ustedes que dios me los bendiga también y que les diga mucha vida y salud a ustedes al niño también que él ande al lado de ustedes muchas gracias doñita muchas gracias muy amable que dios me los bendiga y que les diga vida y salud y fuerzas para caminar que dios me los tenga con vida si muchas gracias doña si verdad entonces pues aquí mire venga a ver sus cositas aquí le hacemos entrega de sus cositas pues muchas gracias 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 don héctor gracias este él este ya es por segunda vez como no es que el año pasado le mandó una soñita pues ahora no no fue la excepción verdad él dijo este y nosotros somos como mediadores va si así es si nos sentimos muy felices de estar con usted en esta mañana muchas gracias muchas gracias este aquí visitándola a ver cómo y qué que cómo se ha dado de salud pues ahorita viera que yo siempre he estado enferma casi días que me controlo y días que me enfermo más estos días se me infectó otra vez el pie se me hinchó y no puedo caminar así o nunca se me puede quitar el dolor porque la verdad yo ya no pude hacer chequeos porque yo ya no fui al doctor solo me quitaron el bieso y luego ya no pude ir al doctor por motivo de que solo un yerno nada más tengo pues con solo una hija nada más tuve y se enfermó y se enfermó y se enfermó y se enfermó y hasta fin que murió un yerno ah o sea que ahorita ya no tiene no él ya no existe él tuvo cáncer él corrió en varios hospitales del rúspel lo sacaron la última hora que ya venía grave entonces por ese motivo mi hija no pudo hacer tantas cosas fue porque entonces me desatendió conmigo por atender con su esposo entonces por ese motivo como ya no tengo más hijos entonces claro que me quedé así probablemente tal vez tal vez faltó chequeos del doctor o no sé qué pasó mi pie como que me duele me duele bastante me duele bastante si me duele no puedo caminar así mucho mucho no puedo caminar bueno las foletas ya no las tengo pero siempre con este bastón me ayuda un poco caminar pues exacto y si yo camino solo así no me sostengo no pues no me sostengo no me sostengo si me duele como fue el fue la fue la rotula pues mucho mucho aguanto caminar mucho hacer mucho oficio salir así lejos yo no salgo a los pueblos si puedo salir tal vez pero que me llevan en carro exacto y me encargo y caminar no olvides yo a veces yo pienso y lloro digo dios mío bueno pues yo le doy gracias a mi dios también por por la oportunidad que ya me dio también solamente él es el único porque estoy caminando y usted vive solita aquí yo solita no nadie no yo solita vivo yo solita vivo aquí en la casa según allá me doy con mi hija pues este siempre siempre ella ves también y dice no mamá extrae si usted un rato y si pues pero yo no me acostumbro allá no me acostumbro ya se está acostumbrada a su casita no se hay aún a su casita dice mija vamos mamá a mi me da vergüenza dice que usted está sol me pasó a visitar un ahora es viernes que fue viernes sal me pasó un profesor de A de Tacaná me pasó a visitar aquí y dijo que solita usted está dijo solita pero yo no lo veo bien que usted esté solita dijo no la veo bien porque no se va a parar con su hija no le sabe que yo no me acostumbro sabe por qué yo no me acostumbro estoy acostumbrada aquí en mi ranchito aunque no sea pero en este rancho pero aquí estoy no es que sea como sea pero échale ganas doña estreberta nosotros muy contentos de visitarla pues muchas gracias gracias muy amable y que Dios me los bendiga y que Dios que los protege que los cuide y por personas como ustedes que nosotros nos da ganas de seguir adelante luchando día a día sí pues porque ese es lo que uno ese es lo que de verdad Dios escoge a las a ti toque corazones a cada uno de sus hijos verdad porque él es el único que toca corazones a a sus hijos para que ven por alguna persona necesitada verdad porque hay muchos que de verdad no sabemos quién son los que lo necesiten pero gracias de usted y de él pues que que este don Héctor si la mera verdad Dios le tocará su corazón porque la verdad pasó por su mente por la mera verdad con esta ayuda que está dando pues yo sí me siento muy agradecida muy contenta también y de verdad pidiéndole mucho a Dios que Dios me los bendiga y que de verdad le dé mucha vida y salud fuerzas para trabajar para ganar este dinero porque no es fácil ahorita gastar un dinero ganar un dinero cuesta cuesta con trabajo y de ustedes también que Dios me los bendiga también porque realmente ustedes están dejando sus trabajitos también están caminando tal vez ahí gritando sus pasos el niño también que Dios me los bendiga pues porque este niño va a ser un buen líder un día gracias muchas gracias por sus palabras pues también a usted que Diosito la bendiga pues yo creo que tal vez usted vive sola pero Dios está con usted y es lo más importante que Dios nunca nos deja entonces pues este la verdad amigos este por momentos así es lo que a nosotros nos insta de seguir adelante si alguien de ustedes puede colaborar ustedes han visto que lo que nosotros son casos reales a personas que si de verdad lo necesitan porque en el caso de don Héctor Pérez de doña Ustreberta y muchos casos más que les vamos a estar llevando son casos reales que si tocan el corazón pero lamentablemente nosotros en estas áreas pues no tenemos esa posibilidad verdad pero si ustedes tienen esas posibilidades de ayudar yo les animo amigos y les insto a que lo hagan un vaso de agua si lo damos de corazón nuestro padre lo ve y es recompensado así es que nos despedimos de ustedes y hasta un próximo video que le den like que Dios me los bendiga a ustedes y también a doña Ustreberta y que Dios esté con todos nosotros también que esté con usted doña Ustreberta gracias nos despedimos muy contentos bueno muchas gracias hasta una próxima esperamos estar con ustedes gracias adiós esperamos que le den like que se suscriban que comenten adiós adiós adiós